¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo. Bueno, no, de nuevo. Es la primera partida que tengo en cartas contra, digo, plantas contra zombies en Garden Warfare. En cementerios y jardines y cementerios. Es una partida que me gusta mucho, espero que no esté empezada. Vamos a darles en su puta madre a estos pinches vatos, no sé qué sea. Si soy zombie, hay que darle a la madre a las pinches plantas. Me gusta utilizar el guardameta estrella porque congela, carnales. Bien, entonces va empezando este pinche pedote. Van a ver los troll que soy, carnales. Ese güey. Si me matan, ¿es su culpa, negros? Vamos a liberar a uno de estos. Vamos a liberar a uno de estos. Y vamos a rodearlos a los negros. ¿Ven por qué? Por negros. Vente, negro. Mira, chido, les voy a enseñar un truco, eh. Ah, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Vieron cómo lo follé? ¡Corre! ¡Corre! Ya follé a tres güeyas. Antes de que venga algún otro cabrón a follarme a mí. Ok, ya ingresaron. Es lo importante, güeyes, carnales. Que hayan ingresado sus hijos de su putísima madre. ¡No veo ni verga! Tengo que matar a ese pendejo mínimo. ¡Y a estos dos güeyes! ¡Ah, maldita sea! Nos quería atropellar a los trisexuales. Llevo cuatro. ¡Vientos! ¡Ay, carnales! ¡Ay, carnales! Se me hace de arroz, eh. Se los juro. Ah, pues con razón. Con razón le llegué tan fácil. ¡Ay, güey! ¡No! Ok, ya mero. Vamos a ingresarnos aquí. Nadie me ve. No, que nadie me vea. ¡Eh, aquí estoy! ¡Negros! ¡No me ven! ¡Y me mató! ¡Ah, pinche bolita de mierda! ¡Culera! ¡Ah, pinche bolita de mierda! ¡Ah, pinche bolita de mierda! ¡Exo! ¡No lo revivas por negro! ¿Por qué se muere? ¡Ah! ¡Ah, hay un puto! ¡Miren! ¡Y ningún güey le hace caso! ¡Vámonos! ¡Qué pibes! ¡No mames! ¡Pinche! ¡Pinche masacrado! ¡No están haciendo allá atrás! ¡Y yo no me encuentro! ¡Vamos a recuperarnos poco a poquito! ¡Ahí güey! ¡Recupérate rápido, nero! ¡Vámonos! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡Vamos a sacar uno de estos pendejos! ¡Cúrame, negro! ¡Gracias! ¡Quítate, es mío! ¡Dalín! ¿Sabe? ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Cabrón! ¡Me asustan esos güey! ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Ah, maldita sea! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡No, no me arribas! ¿Para qué me sirve la mitad de la vida? Que se baje el negro ese, hombre ¡No sean camperos, putos! Aquí nos van a detener, lo presiento, eh Son un chingo de cabrones, mamás Y aquí está medio... Medio güey, la neta ¡Picho pendejo! ¡Eh! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡No mames, están cabrones, eh! ¡No, ya perdimos, carnales! ¡Ese güey ya me mató! ¡Yo que no lo veo! ¡Ah, sí la pusimos a alcanzar! ¡Perfecto! Voy a matar al neo que me mató ¡Ja, ja, ja! ¡Aguá, guá, guá! ¡Bájame burlo! ¡Vamos todos a morir! ¡Ah, la madre! ¡Ah, eran dos cabrones! ¡Ahorita te mato, negro! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Mira, por aquí viene entrada Esta partida necesito otra cosa, carnales Otro mono Ya sé cuál me va a traer Una sorpresa, sí, güey ¡Mierda! ¡Me están partiendo la... ¡Me están partiendo lo yo-yo! ¡Ah, no lo cambié! ¿Qué me dijeron? ¡Chingado! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Lag! Listo A ver, por ahí arriba es un puto suicidio Y no hemos ni llegado, ¿eh? ¿Son más que nosotros? No, son menos También depende qué tan buenos y qué tan malos sean mis compañeros ¡Ah, la verga! Y ahora sí ya voy a cambiar ¡Mátalo! Vamos a agarrar el electricista para electrocutarlos a los hijos de su putísimo homosexual Madre Ah, pues con razón Ni siquiera han puesto esa madre esos güeyes ¡Soltenero! Madre 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 Ah, su madre No mames que te atacan entre todos, carnal Está cabrón, eh Te atacan entre muchísimos güeyes Vamos Estos güeyes aquí se quedan como pendejos Como nunca No jamás Nunca lo hicimos a poder ganar Putos Cuatro Ay güey Cuatro güeyes Dos, uno Ya, perdimos Chingado Bueno Nada más dos No mames Y cuánto que ahorita cuando nos toque a nosotros Nos van a meter el pinche Nos van a violar a todos nosotros Nada más maté 15 tristes pendejos Bueno amigos Pues hasta aquí vamos a dejar el pedo Este Les voy a traer en otro episodio Les voy a traer el siguiente El otro pedo Si les parece amigos Que tengan un excelente día Hasta luego Bye bye Amiguiwis 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 Amiguiwis